¿Queréis que mueve? No, vamos matando así en la caminación ¿Cuándo queda? Le falta link a las canciones Ya, le doy link inmediatamente Déjame configurarlo No, no te dejo Ah, y ya hay una Valky aquí Así que ya vente con cuidado Y como que le está faltando SP al... Al Tyke, ¿eh? Sí, ay, pero... Ya yo le aviso, no vengan, por favor Que vayamos, claro Que vayamos, dice Sí, ven, que nomás... Cuidado, cuidado Corrase para atrás, corrase para atrás porque la va a traer Ya, entra, venga Venga, venga Venga, venga Para que hogar acá, no se puede venir Oye Venga, se para acá, po' un chavito Venga, venga Venga, no se le pongo a mierda, te marcen a ver ¿Venga? Venga, 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 venga Venga, 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 venga cosas que pasan el desafir, el desafir, el desafir no, ya me lo tiré, tranquilo se me acaba el SP ahí descuidito ya, los pitas por favor, eso estamos listos tienen 19 minutos de milagro igual le aumentaron mucho el daño ¿a qué? será para compensar cada flechazo pega como 700 antes pega como 300, con suerte pega lento pega lento y le falta free todo me soporto muy lento tú y yo base pegamos lo mismo igualito ¿como lo armaste? ¿igualito que ya lo tengo yo o con alguna cosa, algo diferente? no, con los medalles de VG ah no, ahí pego más con 2 ¿ah? sí, con las medalles de VG ¿y pegas más? no, no bueno, ahorita con Gloria tú pegas más alguien se quedó en la entrada veo dos personas ahí si, el negro cumbiero no, no ¿será bueno ¿será bueno si tuvieramos canciones? no no, no va a decir yo hace un monte de la milla a ver, dame una chelicitad volvamos a la entrada a buscar al linker al linker. Estás en modo verde, te puedo besar, ok Ok, yo me veo bueniento Júntalos Arrambángalo, arreempújalo Me interesa eso No, no, no vengan por aquí Hay que lanzar por aquí Ya, a la esquina, a la esquina, ven Láblalos a las bolas Así le gusta hablarles a las bolas Ay, yo pensé que iba a venir a matarlo No, 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 si venía a buscar al linker que estaba muerto Oh, pero... Igual, y si cambias de elemento, estaría chingón Me están reventando No, me mataron de nuevo al linker, es que no tengo CP No, 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 no Chinga, ¿y el profe? Quiero atacar al profe de la FK Matando un MVP ¿La FK, Erick? Parece que sí Ah, sí, está el FK, está ese Aguant sentado, no hay SP Ay, yo me hubio un metro Se me acabó el SP a ver ahí sí las caesoncitas no tienen link, ¿cierto? ¿dónde quedaron? ya tienen están atrás, ya vamos para ello no murieron nunca pero no tienen link, se les acabó, ¿no? se dijiste que no tenían todavía tienen, ahora se les fue recién ya, vamos ¿hay alguien abajo? nosotros ah, pero hay mob aquí arriba me quedé pegado me quedé pegado venga, bajemos ah, mira, justo va llegando la prof le tiro link, le tiro link, sí le voy a dejar el el negro cumbió lo siguiente para que no se separe y ahora sí ya se renovó el milagro, chicos hace un minuto eso 30 minutos es de placer polo ¿puedo matar a Loro's Dead? oye, el super noice está muerto eh, voy es el que estaba ahí, ¿verdad? en la mera esquina le vamos no sé si ha salido, pero he hecho que la página creo que ahí no, puede faltarlo mucho ¿a quién? a Loro's Dead mmm, nice pick al final se lo ganaron a la Camille ¿el Just Q es Camille? no, no sí, sí, es Camille no menos mal, si no se lo dejó mal, a ver está bien está Lord Hero, también yo, yo, yo sí, pues no, no va a matar nada tengo que... ocuparme y ir de aquí ¿sí? sí, es verdad te ocupamos ¿de quién es el TIE? mío ¿qué pasó? cuélgaselo a la profe porque yo me acerco mucho a la MU ok ahora me estoy moviendo el puente déjame un... ah, me morí ya ah ah no 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 pero es que te va a llenar la barra de CP oye, Erick Erick, 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 Erick ¿qué? ¿tienes Tropical Banana? sí, como 40 ¿me puedes regalar 3, porfa? que la verga sí y el juego, no van 3 horas farmeando no, no 3, 9 minutos alguien se quedó atrás nooo pinche perro alguien o algo se quedó atrás no, no tira el refresh nadie se quedó atrás repito nadie se quedó no sé por qué pero ya ya no puedo volar las bolas antes cuando les daba la espada rueda que les daba un bol volaban es que con la edad ya las bolas se cuelgan sí, algo así bola triste sí no te puedo dar heal porque estás en verde sí, 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 deja que me muera ya ya dame la resurrección del señor uy, mi chavo, me deja este sector como te gusta sí, sí, como te gusta ajá chupase todo acá sí, mi chavo sí, mi chavo ahí salieron las bolas sí, sí que sub Betel choro subetela espadri Sí, verás Atrevete A la ver... ¿Dónde están? No, todavía Estamos en el 8 Después No, todavía No, todavía No, todavía No, todavía ¿Se mató a la Rangry? Ahí, despacito Sí, sí, caché que está lleno de modos Espérate, correza Voy contigo, voy contigo Seguro que el lorde Joder, Adrián No creo que no, mira como suben todos como en orquesta Bueno, si tengo que volver me aviso No es mi turno Te tengo respeto, así que tú vencieras ¿Qué pasó a ti? Igual y no te vas para allá, pues igual y sobrevivir Se traje si está el lado Sí, 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 sí Estaba matando esa cagada de... Oh, murió el profe Ay, hace mucho Yo lo maté, yo lo maté Ay, valió Mark Sí, pero... Se le va a ser racotar la mueve Escucha, weón Yo me la llevo, yo me la llevo Espérate, espérate, espérate Mira, ya se lo está llevando, ya se lo está llevando A revivir Ya, la tengo, la tengo, la tengo No le peguen No le peguen No le peguen Están muriendo Dame rezo, Ranga Voy Rezo y asumptio al tiro Ya, tengo delay, tengo delay, tengo delay Eh, cartas parles, por favor Ya, un bless, un agi Si no fuera mucha la molestia, te faltan canciones Y vamos arreglando el coso Te doy link Te doy link enseguida ¿Dónde está mi Aron? Chuleta ¿Llevo a los dos? ¿Dónde está el Aron? Este fue una persona muerta Era mi... No, fue, fue, dijo que iba a cambiar por su cruzader No, me dejó Ay Nah, sin hablar, me avisó Es el Kikachu Es el Kikachu Kikachu Si, es que guay me sube solo No fue por parte Ah, mira, ahí está el palo Bueno, cruza ¿Pala o cruza? Un palo cruzado Estoy confundido Estoy confundido No, con la zona No sef, mamá ¿Qué te pasó? Un vuelo del Aron Me miró y vuelo Me miró y vuelo Ah ¿Digo la obra? Digo la obra Mejor me voy A ver, voy a tratar de matar el negro ese ¿Hoy? ¿Hoy? No, están acá, está la boca ahí abajo Ya, yo te quedo ahí abajo Ok Estás en verde Ya Ahora está que encuentra a este pendejo A ver, le intentamos matar Estás matando Ay, ya ¿Listo? Ajá, ajá Pero así que digas Uy, que listo Pues no Me está partiendo la madre, chaval ¿Te veías? No sabía dónde está Ah No, si eran varios Pues fue así Te tiré el suicida Estaba verde No me podían girar Si eres mi verdad Adiós Hasta la próxima Muy bien Ya, al medio está lleno Por si acaso Pero seguiré llenando Ok, ok, ok Ah Ah, me la ganaste pille perro No No me di cuenta ¿Eh? No me di cuenta No ¿Halo? ¿Te diste la ayuda? ¿Halo? ¿No rancheras? ¿No rancheras? Me quedé pegadito Yo también Me di un freeze A ver A veces con cuidado Que hay harto Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Eso es lo que llevas ¿Qué tal? El profe Está ahí Siempre la misma historia con este Orgero De verdad Pero Carvazo Primero Carvazo No sé por qué No sé por qué vuela a veces No, no, no No esperás Te mira y vuela No ¿No? ¿Gatasfollow otra vez? Pensó que era una puta mistress o qué Ajá El 9, bueno Siempre se esconde en el 9 Sí, sí Con el Sk4 A la orilla del agua Sk4 Sgt4 Afermativo 10-4 Sk4 RKKNSH Con rancho Con salsa por favor Avanzale Con caldo Sí, sí, sí Voy a ir caminando de partida Con abocate oye aquí tengo un chingo de pelotas, si quieres, no, 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 tienen que subir ustedes al puente, bueno, yo no puedo moverlos, hay muchos suban al puente, eh, calita creo que si me gusta el puente siempre nos morimos ya, yo voy con ustedes, vamos voy a tener puente gracias, que atento, muy agradecido, muy bonito muy dale, muy agradecido sequito, estaba sequito estamos muy calladito oh, bueno, se me cayó no, ya, valiste madre valiste, madre, bueno, no, ya te recuperamos cp, 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 cp cp, cp, cp ay, que están muriéndose yo, pensé que era cp, 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 c Cuando pueda, sí. ¿Digo, digo? Digo, digo. Digo, digo, digo. Mira dentro. Esperamos un poquito que hay un negro acá que está molestando. Ya somos ya. Llámale a la policía. ¿Qué? ¡Oh! ¿Dos canciones, Pablo? ¡No, mami! ¡No, no! ¡Así, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Échate, para atrás! ¡Para atrás, para atrás! ¡Corran, niños! No, yo me sacrifico. ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Vole! Vamos, morimos también. Por eso no me gustaba ni el puente acá. De a poquitos. Ya salgamos del puente, salgamos del puente, ¿no? Que hay mucho en el puente, por eso. Como dije, de a poquitos. Es que él va así. Cuando dicen de a poquitos, sabían. Eh, Pablo, el MSN. No, sí. La e-gody. Mira, yo me veo... No, la e-gody sí. Mm, espera. ¿Estás en día? GMS, por fin. Gracias. ya salimos del puente de soa no te vienes no entro nos vas a llevar no entro no entro entro no un poquito la puntita ahí 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 ay ahí 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 no más ahí estás o más quiero tu frase dime tu frase para que sea más presente te gusta ahí tú sabes cuál es ¿Así te gusta? ¡Así sí! Estás en verde, no te puedo ver Ya, no importa, no importa ¡Roso! 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 No me voy a seguir, se va a explotar No, yo estoy pre-EF, ca** Esperando a que se me pase lo ve El Eric me dejó verde Me sigue, me sigue Yo creo que podríamos salir del puente Eso, Dita, vamos a ver Si era eso nomás, si yo había movido eso Todo el resto está acumulado al medio Así que vayan por el templo y por el medio Oh, volviste ahí Ah, estoy estilpeado Encerro, ¿no? Tincos ¡Atención! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tranquila, el profe Gracias Tranquila, aquí estoy Tranquila Tranquila Párate para que le des link a los calcetes ¿A dónde están? Quédense por ahí Hay una Valky por abajo Así que Dan un segundo, no bajen mucho Te quites, te quites Que vayamos, dice Que vayamos, dice Vaya, vayas, pinches Mira Bismarck Uy, me encantaría Que me cayera una Bismarck ¿No te ha caído? Nunca ¿Te la compro cuando caiga? ¿Cuál lo puedes poner en el MSG? ¿Para el lance? No Cuidado, cuidado, cuidado No bajen Si Si bajas, hay una Valky Que bajemos, dice Que vamos para abajo Sí, tírense a la izquierda A la izquierda No, a la derecha Que a la derecha, dicen Uy, hay mucha move Que bonita Uy, hay mucha move Que bonita Cuidado, cuidado Cuidado, Ragnar Cuidado, Ragnar Ooooo Ooooo Ay, pero no te lo haces Ay, te lo haces Aquí, aquí, aquí Aquí te tengo, aquí te tengo SP, SP, SP Oooo, está verde, está verde Está verde, está verde A la derecha Cuando quieran, puñetas Terminen ahí arriba, ¿no? Pero mira como se ven ¿Quieres fucking darle SP? Que... Oh No, no fucking quiero No fucking quiero What the fuck Oh Ah, ya voy a la Valky Oye, pero... Oye, pero... Oye, como... Como que mi... Mi patadita está muerto No sé de qué estás hablando Por matar la parte Lo que te pasa Desperto sin... Desperto sin... Oh 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 ¿Qué pasa si te pongo un neuma? Si falta link A... Nada En realidad no pasaría nada Simplemente la tanquearía con mi super equipo Así que pongo neuma Ay, pues toma No tengo ningún problema Si con esto Mira 400 600 No creo que me mate Aaaaah Aaaaah No creo No creo Si No creo que Me dio miedo Esa es apetite Esa es Holy Light Le dio miedo Sí, un poquito Solo un poquito Un poquito Un poquito No pasa, profe, por favor No Ah, ok Ah, bueno Te voy a dejar en vista Está bueno tu RFO, así Está hecho para super no es Nada más, super no es, puedes experimentar Verdadero Puedes vivir la experiencia de Ragnarok Link a las canciones, se puede Otra vez Que la verda Ok 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 Mira nomás, mi chavo Este libro está asquerosamente rico Nacho, 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 Nacho Estás asquerosamente rico ese libro Wow, está buenísimo ¿Cuál? Lo que acaban de linkear Oye, yo no lo hubiese tirado a más siete Yo lo hubiese dejado así, tal cual Está súper lindo A ver cuál Eh, le he tirado el Spitfire Me gustao, me gustao Me gustao Me gustao Jolio encima Sí, está bueno Sí, está bueno Para mí ¡Auuu! No sale ese No me dejo No me suelto Por menos de cien millones Dale idea No más, juguero Te está escuchando Ah, dos doscientos Dos doscientos Yo creo Te está escuchando Me está escuchando Me está escuchando Ah, sí, le va a ir, le iba a ser son amigos Ahí se entiende Enraídos Un amiguito Siempre se gana Siempre se gana todas las rifas Oh, lo descubrieron Sí Yo no participo más por eso Nunca gano nada Ya tenés a mí suspechos Pero vea, lo confirme A ver, ponle con ese Envidioso, pinche perro hablador Pablo, ¿se pones a cantar? Espera, a ver Te preocupo No Se le hace Se le hace Se le hace No vengan al medio No si quieren No, si nos van por la playa Pero déjame revisar Si me queda libre En el sobrenoeste Que veamos al medio Al medio Ok, al medio todo 22 segundos Justito Entonces no te lo tiré Hasta llegar al medio No, ya me lo tiré Lo siento Muy tarde Renovado link Para Entonces nos vamos por arriba No sé Si quieres ir al medio Vaya al medio Sí, sí, sí Ahí voy al medio Sí Mirá que hay uno Igual y si se mueve La demás Pari Estaría muy de huevos Sí, sí Sí, como que quedé atrás, o sea quedaron atrás Pese a que no se puede el player No, pero si Soda dijo que tenía MOBA aquí en medio Un litro ¿Y de cuándo le hacemos otra sensación? Oh No Cuando quiera Bien No, mientras No hace nada ¿Tenemos la mesa? ¿Tenemos la mesa? ¿Tenemos la mesa? ¿Tenemos la mesa? Vamos sin la boca del levo sin MES Oye vayan con cuidao no hay muchos mod, hay muchos mod, hay muchos mod, que se te importa, así es no hay que ir a reír las minas que oportuno glorita, gloria, si es que se puede vamos a ver espera un poquito que estoy estripeado ahí sí si se puede un impo no, no se puede güey casi pega 5k 100 más y ya es avarice dice no es suficiente oye si antes que hicieran el Nerf pegaba 6800 más o menos te vi pegar 7 puede ser si puede que no yo creo que está ahí soñado cuidado no 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 tranquilo padre tranquilo ya vamos la tiene el Ragnar la tiene el Ragnar yo me llevo el mod para el otro lado ahí sí ándale ahí está padrísimo ahí te gusta ahí oh me queda bien me lo llevo pues por 200 pesitos más se puede llevar la otra viejo la negra mmm como dice ¿te gusta la negra? ¿qué? ¿o te gusta la rosada? oh con sabor como ven con sabor oh buena vez buena vez una una napolitana napolitana oh ese es Azura no yo te lo saco de la par Azura asesino vamos ¿me dice Polo? ¿Ansel? ojo Pink Link Opas ¿Ansel? SP creo que me tengo que ir chtreo uy ah jajaja no Pablito no te va allí ¿por dónde bajamos aquí? bajamos por acá ¿vale? ¿dónde están? noo Sigan, sigan por el templo ¿Sigo por el templo? Ya, ok, nos vamos por el templo Uh, me llamó Infinity Flying Winter Car Collector Nooooo ¿Qué hiciste? Qué desperdicio De un día encima No hay nada en el templo Ah, nada, nada Just me equivoqué Me reviento ¿Qué es el secreto? Me estoy quedando atrás con mi mochila Oye, tu Super Novi está aquí al lado mío Tu Super Novi también Otro pendejo Otro pendejo Ah, ya Ah, te lo dejo en follow No, te pones el follow Sí, porque estoy aquí curando el base No se te vea el tenteo No se te vea el tenteo Sí No se te vea el fragmento Igual, ya No se te han ido Ya, cambia el follow Ahora fue el runway Ahora nada más que se mueva el vaso Sí, sí, que está cambiando el follow de Supernovae Ufff, no, yo no dije nada Me van a hacer llorar, ando sensible Se cae de atrás, eh ¿Qué? ¿Tú? ¿Otra vez? Sigue y pasa Hermón, Hermón, Hermón Seguí y baja ahí, no suba ahí, baja Bajo, bajo, bajo Con cuidado Oh, qué buenito Este palo, cansan esto ¿No? No, pero ¿qué es eso? ¿No era el abajo que yo te decía? Pero igual hay muchos Pero igual hay muchos Ya estoy debajito Había Hago un poquito de aire No, si cagamos aquí Vamos de la parte, vamos de la parte Porque están peleando con Ay, me equivoqué A ver, es así Ok Terminaron ahí Vamos a subir y vamos a bajar por otro lado Al medio ¿Al medio? Al medio A ver, a ver Vamos a dar la vuelta por la costa Ya Ya, ya se los dejo aquí entonces Ya No, no, no Ahora No, no No, no No, no No ¡Echo, echo! ¡Echo, echo! ¡Ah! ¿No? ¿Estás cegado? ¿No puedo mover? ¿Claro? ¿Dispel? No. Así como te dispelías Se volvió a renovar el milagro ¿Otro HP? ¿Más eficiente? ¿Dijeron por ahí? Me voy ¡Qué feo! ¿Se estaba quedando pegado? Yo no iba a decir nada Pero... Ya lo dijeron Jajajaja ¿Qué es la feo? Uy, este pinche Erick Déjate una Camila en Garmen Cacheado de Pepe ¿Y qué Garmen vendrán ahí? Quizá Random No A ver, ahí estaba, sí, este es un Espera un poquito, me voy a mandar una... Un poco de loot al correo Un poco de loot Lo voy a mandar al Champion mejor Lo voy a mandar al Champion mejor Porque... Si no, me va a quedar 90 de peso ligerito Huele a Crotolamo Huele... Huele a Crotolamo Huele a UCI o no? Huele a UCI o no? Huele a UCI o no? Huh? Usted va a dejar esa... O no Uhhh Se dejé esa when de nuevo A12 Espérate, espérate Sí, se pueden acantar mejor Algo así Querían experiencia Al medio les tengo una sorpresa, pinches patos ¿Nos va a gustar? Así como te gusta, mi darling Pues si está en medio, yo creo que sí A ver A ver ¿Cómo me mataron? No, es huelga Me mataron La que huelga ¿Dónde estás? No, 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 ni cagándome Es demasiado Que vales verga, disto Que vales verga No, no aguanta nada No es por decirlo de esa manera, pinche Quizá No, no lo nego, no lo nego, no lo nego Que te vayas a la chingada, dice Es que condele a mi sorpresa, entendi Que no No creo que podría haberme dado razón A ver Eh, te dejo la mente Nah ¿De cuántas monedas llevan? ¿Cómo? ¿De cuántas monedas llevan? Yo como 200 Es una... No, no entiendo ninguna Un poquito más 400 o 50 ¿Qué hace el rafil que no está acá en la conversación? No, no me mataron ¿Qué me está haciendo ese pinche avaro? Está en acción Ya Bueno Ya Ay, no Con cuidado Por favor Si no se van a morir Con cuidado ¿Con quién estás hablando, Padre Santo? ¿Con quién? Créeme que hay mucho Demasiado Diga yo Son 3 pesos De bolitas Nada más Ya Ya Uy Uy ¿Te habiste CP? ¿Te habiste CP? Digo, si se puede, ¿no? Igual un MS ¿MS, Pablo? ¿Cuánto vale el RMT El deline Para andar de una RMT? Ay, mi madre La chucha ¿Eh? ¿Qué? Ahí veo que el compran El deline Ah ¿Cómo los 5? ¿6? No, no te conviene, Pablito Porque en un RMT Tendrías que entregar Como 400, Elu ¿Venga? ¿Lo importan? ¿No te conviene? ¿Por todo el tiempo Que te demoráis en farmearlo? Yo no lo vi Vi que alguien Le estaba comprando Una caja Por 5 RMT Ah, sí Ya vendo A la derecha Ah, no Pero aquí está Ya vendo Sí No, voy yo Una caja de cash No, una caja de Enrich 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 Eso No, no Por 5 RMT Jamás se lo vendería Espérame, se quedaron atrás Aguanta, aguanta Ya Venga, aquí Me entretengo con esto ¿Con esto? Sí, también A ver Pega, mierda Venga Ya, listo Gracias Vámonos Vámonos Run Run Ni, 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 ni ¿Esperamos? Estás jugando Cuando inició eso Siempre me dio risa Cómo se estrellaba Contra la pared Y el cabezazo que se pegaba El Zoditas y el Dagnar Están jugando ahí arriba ¿Ah, que ya? No Mira, devolvete un poco Gua Estás jugando Estás jugando las tries Estás jugando a la Cople Realmente tenía como 5 bolitas Aquí atrás Y ya te fuiste ¿En serio? Sí Aquí es donde me vino a revivir el Ragnar Si por eso me morí ¿Dónde es Ragnar? ¿Dónde es? Venga Show me Show me the money Ah, no, para, 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 para Oh, que la 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 Especialmente con la el champion champion de combo es muy divertido cuando tiran palm push strike ese golpe que como empuja o no es parte del combo no? si pero no es parte del combo no es parte del combo no es parte del combo osea es algo ¿cuál es la diferencia entre Monk y un champion en el combo? porque el champion tiene dos combos más que puede ser obviamente pega mucho más si el cuadro pero no se que algo así y ranking no se que más algo del tigre y piensa que no nada más si al tíate le veo a uno un champion de combo y te hago mole y te hago fiesta un poquito de 2 va oh son la una terminamos aquí la parte no es malito me falta 3.7% 3.7% maldita señor ya bueno yo voy a seguir moviendo y ya estoy solita para matar lo que juntaste y ahí terminamos no es que ya no me he contado pero no me he contado espera ah patatitas patatitas con tu asa o con el? con el asa 98 98 exacto que onda que onda que pedigree te perdiste toda la parte ajá ajá si me lo supuse que ya mataron todos los mp no no lo dimisito bueno si te la perdiste entera que 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 hicieron? odin odincito tempranero odincito para los niños que me mandardo el odin ya esta de cual tempran las posadas fuimos a las 12 son las 10 son la una de la mañana acá subido listo gracias ya vamos a la entrada vamos a la entrada eh donde estas? estamos terminando la parte y ya nos vamos para la ciudad Iramsito eh paro el answer vuela ven acá el link de todo el follow y también la danza si quieren denme follow eso ese no queda? oh oh ahí está por acá no? por acá el super novice también dale follow enserio? se aquí va atrás? si oh que la verga pues queala o no me matao nada y a ah el em ¿a al el aquái antes l 8 9 ¿Qué es mi chau? ¿Qué es mi addition? Ahí está ¿Eh? ¿Ya me gané? No, no, el que arma lo ve ¡Oh, no lo ve! Ah, ahí chau Espera, 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 espera 3% A ver, ¿Tienes algo para vender? No, no, no está chingando Ahí voy Ahí voy ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? Gracias A ver si te da suerte Creo que era algo bueno La estoy juntando Ah, para... ¿Me trae esto? Calma, madre ¡Holy, por las abismas! ¡No salieron! Ni madre Imagina que no iban a salir Listo Yo que vendo Tienes algo Tienes algo ¿Qué procede? Tienes algo Vendo a Noxiu, 20 remite ¡Oye! ¿Dónde está todo lo has? ¿En serio, que vale eso? No se ha estado trabajando, eh? No, te doy 30 No, el GG en la mañana la estaba tirando en 20 Ah, no pues eso ¿De quién estáis hablando, po? Si Ok ¿Está todo loco? ¿Dónde está? ¿Acá? En el morro No leo ¿Qué parte? El de la skin más verde ¿Eh? ¿Qué cosa? Este domingo Si Era mentira, era mentira Miriam Ah, ok Es el Hard vendelo, pendejo 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 Eh, ahí vuelvo, voy a estar con mi hija Hágale, hagale Hágale, hagale Chavito Hágale, hagale Chavito Te cuidas La cuidas también Si, cuídense Te lo cuidas Chavito Hágale Chavito Y el mío.